Positivo totalmente este reclamo que venimos haciendo en 2022. El único que quedó primero como gremio territorial en Catamarca de los trabajadores de salud pública y con un petitorio para todos los trabajadores de salud en el cual el gobierno no quiere dar la solución. ¿No fueron convocados nuevamente por el gobierno? Solamente con intermediarios que van a dialogar, pero en realidad son mentiras porque saben lo que tienen que poner y no quieren solucionar el sistema de salud. No, nada en los trabajadores, este conflicto va a seguir firme hasta que solucione. En el consulto, ¿cómo es la atención en los centros hospitalarios, hospital de niños, maternidad? ¿Hay atención actualmente? En el hospital de niños, por detrás de los pediatras que arreglaron cifras siderales, simplemente atienden los médicos de la guardia. El resto prácticamente está caído la atención. Y el resto de todos los hospitales de salud de la provincia de Catamarca, la atención es emergencia internada. ¿El paro continúa? El paro va a continuar hasta que se solucione el conflicto y esté lo pedido en los cajeros. Jorge Yabroski, bienvenido a Catamarca, en este caso acompañando la marcha. Sí, desde que comenzó el movimiento, la Dirección Nacional de la FESPROSA estuvo al lado de Aprosca y de los autoconvocados. Ayer tuve la oportunidad de hablar con el Ministro de Gobierno, Juan Cruz Miranda, y lo que me dijo con Aprosca no se puede hablar. En realidad lo que no quiere hoy el Gobernador Jalil y el Ministro de Gobierno es hablar con todos estos compañeros que se están manifestando y darle la solución salarial que hace falta en un país de alta inflación. Pero nosotros no podemos tolerar que haya acuerdos sectoriales para 3 o 4 o 5. Queremos acuerdos para los 6.000 trabajadores de la salud y todo el país está comprometido con la lucha de Catamarca y vamos a ir acompañándola. ¿Y dijo el Ministro de Gobierno, Juan Cruz Miranda, si se va a aplicar el descuento para los trabajadores? No hablamos de eso, fue una conversación hostil, terminó con un WhatsApp del accidente que tuvo la doctora Jury ayer en la movilización, como que era un irresponsable que no sabía conducir el tránsito, es decir, un ataque directamente a la conducción de Aprosca, a Sánchez, a Jury, diciendo que somos intratables y que ellos hablan con gente con la que se puede hablar. Es decir, la gente que se arrodilla, como los dirigentes de ATSA o los pediatras del Hospital de Niños y arreglan por migajas para los trabajadores o para un arreglo sectorial que no cubre a toda la masa. Así que bueno, frente a esa actitud cerrada, mi respuesta a Miranda fue hablamos cuando ustedes quieran, pero con una solución en la mano para todos los trabajadores de la salud de Catamarca. ¿Por el momento no se vislumbra una solución? Por el momento no, porque hay que poner plata. Y la plata está porque hay un aumento de entre el 10 y el 15% mensual de la recaudación y de la coparticipación, producto de la alta inflación y del aumento del IVA y de los impuestos coparticipables. Y como eso lo están guardando para otra cosa, a men de otro tipo de negocios, están tratando de ponerlo en puchito para quebrar el movimiento y que algunos salgan del conflicto y el resto se quede aislado. Nosotros eso no lo vamos a aceptar, plata para todos o sigue la lucha.